Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y hoy les vengo a traer el video de los 7 pecados capitales del scrap. Ando un poco ronca de la garganta, me duele mucho, pero tenía muchas ganas de hacer este video desde cuando tuve que hacer mi sacadero, a ver si lo pueden ver. Ahí están, pues algunas cosas, no puedo maniobrar muy bien la cámara porque si no se me va a desenfocar. Y pues vamos a empezar con los 7 pecados, este es mi primer tag, a ver que tal me va, espero que me ayude un poco la voz. Y dice el primero, Avaricia, la herramienta más cara que yo tengo es la Cricut y está guardada, no la pude sacar porque hay muchas cosas que están pesadas, entonces pues ustedes saben que me mudé de casa y este, pues ya lamentablemente no la puedo usar tan constante, este, los cartuchos andan en un lado y la Cricut anda en otro lado, entonces pues yo creo que me voy a dar a la tarea de escombrar y ocuparla porque pues, pues está ahí guardada, pero fue lo más caro que compré, la compré hace dos años y fue la, fue la Cricut Expression, creo que sí, así se llama, es una larga ella, me costó como 280 dólares y pues están guardados ahí lamentablemente, pero pues es por la casa que, pues no me ayuda, que está muy pequeñita. Bueno, y el, y el herramienta más barata pues, son las perforadoras, a mí me han ayudado mucho, mucho. Yo las perforadoras las he comprado de oferta, de saldo, esta por ejemplo, me costó como 5 dólares nada más porque el empaque estaba abierto. Esta la compré hace como 3, 2 años, es la de Martha Stewart de Bordes de Ratitas y me costó como 3 dólares en Masha o en Michael o en Digimax, no me acuerdo bien. Y esta hace florecitas, pero no me acuerdo en dónde la compré, igual me salió como por 3 dólares. Entonces pues realmente estas son herramientas baratas para mí, para ustedes, pues no sé, la verdad. Pero aquí en Estados Unidos a veces o le metes un cupón o cualquier otra cosa o en, también en la feria del scrapbook en Orlando, también vendían herramientas de segunda mano. Yo no compré, pero salían buenas porque pues ahí mismo las probabas, ya no tenían el empaque original, pero ahí mismo las probabas. Ira. Amor y odio. Ay, Dios mío. Pues amor son los sellos. Eso sí, me encantan los sellos de madera, ya saben todas cuáles son mi colección de sellos. Por eso yo no los saqué aquí porque serían más cajas todavía. Y pues yo tengo un closet y pues de un lado tengo la ropa, abajo tengo el papel, más abajo tengo mis zapatos, los zapatos de mi esposo y del otro lado tengo ropa doblada y todo lo de hasta abajo es scrap y papel y papel y papel y cajas y cajas y cajas, pero todas están clasificadas, o sea, no nada más es una caja y ahí voto todo. No, están clasificadas y ya sé lo que tengo y lo que le cabe hoy, ¿no? Bueno, el amor pues son los sellos, definitivamente son los sellos. A mí me encanta cualquier tipo de sellos y sea acrílico, sea de madera, o sea, me encantan. Es una cosa que puedes hacer cualquier cosa con un sello y a mí me encantan. Estoy locamente enamorada de los sellos y pues como les digo me falta práctica para utilizarlos bien. Hay personas que son muy diestras en eso y pues a mí me gustan mucho. Y lo que odio son las tintas. ¿Por qué? Porque esta es mi primer caja. Esta caja yo la compré hace dos años. Estaban ya al... no, al 75% de descuento. Esta ya la compré pasando Navidad, porque si se pueden dar cuentas de Navidad. Yo la compré después de que pasó 24 y el primero. Creo que me la compré como a mediados de Enero. Hace dos años y me costó como dos dólares, un dólar, una cosa así. Pero está repleta de tintas. Tintas y tintas y tintas. Tintas de las que sean. Tintas de estas. Tintas de estas. Tintas de estas. Tintas de estas. De estas. De estas. O sea, hay tintas y tintas y tintas. Aquí hay para escoger. Hay de cuadrito, de estas. De estas otras. Son muchas las tintas que yo tengo. Desafortunadamente yo no sé ocuparlas todas. Pero estas yo las he comprado. O sea, todas las he comprado en oferta en Clear. Este, estas yo las compro a veces hasta por 25 centavos o 10 centavos. No, miren, no les miento. 50 centavos. Estas las compramos en la feria del Scrap. Nos costaron un dólar. Estas las compré por dos dólares me parece. No me acuerdo. Pero, este, todas las tengo boca abajo. Y de vez en cuando las voy cambiando. Esas son todas mis tintas. Y ahí tenía yo las, algunas de Distress. Pero como ya no caben, ahora pasé a esta. Que es solamente de Distress con las Blendy. Tengo esta. Tengo esta. Y tengo esta otra. Estos son de los cuatro primeros meses. Me faltan los otros cuatro y los otros cuatro. Y pues, también tengo los de estos. Pero, pues, no las ocupan. Lamentablemente. Les digo que no, no, no tengo la paciencia. O no tengo así como el empeño, ¿no? Bueno, me gustan las Distress. Sí me gustan las Distress. Porque las puedes trabajar en base de agua. La gula. Guau. Aquí me van a matar todas. La gula. Yo muero por los Stickers. Amo los Stickers. Y solamente les traje tres contenedores. Porque tengo tres más. Y ahorita les explico. A mí me aman los Stickers. Perdón. Este es el primero que yo tuve. Y aquí venían unos como platos. Como platos y tiene cierre y todo. Todo funciona. Todo funciona, pero se está, este... El cierre funciona muy bien, pero ya se está, este... Despegando, porque ya tiene mucho, fue uno de los primeros que yo tuve. Y todo esto son Stickers. Stickers de todos. De primavera, de verano, de niño, de niña, de todo. Lo único que tengo clasificado son los de Halloween, los de alfabetos y lo de Navidad. Eso es el contenedor de Navidad, contenedor de Halloween y contenedor de alfabetos. Todo esto es de Stickers. Y me falta otro que es de Stickers. Y este que también es de Stickers. Todo tiene Stickers. O sea, ya no le caben más. Son Stickers que me han regalado, Stickers que me han mandado. Por eso les digo, de verdad, mil gracias a todas las que me mandan algo. Sé que soy acumulativa. Sé que no los he podido aprovechar al máximo. Pero pues ya se vienen mis mil suscriptores. Entonces espero yo ya tener un buen trabajo y poder sortearles algo a alguien. Porque pues realmente yo tengo mucho y quiero regalar algo. Y este es el de alfabetos. Está repleto de alfabetos. Aquí solamente son alfabetos, 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 alfabetos. Estos son los de Recollection. Estos son de madera. De Shea Boards. De Glitter. De Glitter. Estos fueron los primeros que yo compré hace mucho tiempo. Estos fueron uno de mis primeros alfabetos. ¿Dónde hay más? Estos también fueron uno de los primeros. Son para calcar. Son transparentes. Ah, miren. Estos fueron mis primeros alfabetos. Estos traían a 390. Son como postis. Entonces tú vas quitando uno y lo vas pegando. Vas quitando uno y lo vas pegando. Pues realmente sí los ocupé y los he ocupado. Pero no se acaban. Entonces, les digo, son... Yo amo los stickers. Si están a 25 centavos, me voy a traer 3, 4, 5. Si son alfabetos, me voy a traer 3, 4. O sea, yo los encuentro en 25, en 45, en 50. Yo nunca he comprado un alfabeto o un sticker a precio normal. O sea, no. No, no, nunca los he comprado. Bueno. Y pues me han pedido que haga yo un video de todo lo que tengo. Pero no puedo hacerlo porque todo lo tengo clasificado y ordenado. Y entonces, pues, para mí sería sacarlo todo y volverlo a meter en el no. Entonces, pues, aparte se me hace medio feo. Este, mejor de poquito en poquito voy después mostrándoles lo que va saliendo. Mis sellos, bueno, ya hice el video de los sellos. Y pues solamente faltaría el de papel. Y me parece que también el de los contenedores de adornitos y todas esas cosas. Pues creo que ya las he enseñado. Pereza. ¿Qué me da pereza? Ay, no, Dios. Embosar. O sea, no. Tengo la máquina, las dos cosas. Sea frío o caliente, me da... Andaba yo desde hace mucho. Quiero mi máquina de embosar. Quiero mi máquina de embosar. Y bueno. Marisela se compró la máquina de embosar. Que, por cierto, la dejé pasar dos veces. Pero esta es mi máquina de embosar. Y pues está en la caja original. Y pues también por falta de espacio, de tiempo, de... Pues de muchas cosas, pues no he podido sacarle el mayor provecho. Esta nueva la compré por $35 dólares por eBay. O sea, me salió realmente barata. Y también aquí pues le compré unos de Teen Holes. A ver si se ven. Este es de una receta de poción mágica. Y este de Teen Holes también es uno de Halloween. Pues ahí los tengo igual amontonados. Porque pues no he podido ocupar. Soberbia. Pues realmente soberbia. Así como soberbia no. Pero me gusta mucho. Y lo utiliza igual. A veces lo utilizo y a veces no lo utilizo. Estuve haciendo mis pocas lades. Pero ya cuando quería... Yo quería llenar los nueve bolsillos. Entonces pues realmente... Casi no lo ocupé. Pero me gusta mucho. Es buena herramienta. Es la false. 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 Cautín caliente. Lo que sea. Me gusta mucho. Este es buena máquina. No más que sí. Saben que yo me he quemado. Este... Se ha rodado. Se rueda la cosita esta. Se rueda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si te llega a caer en las piernas. Bueno, yo que uso short. Te llega a caer en las piernas. Y si te quema. O sea, yo la traté de agarrar. Y sí, sí me... Sí me llevé mi buena quemada. Lujuria. Pues para mí la lujuria es el papel. Yo amo el papel. O sea... Y más está barato. O sea, aunque esté feo. Porque me he traído papel bien feo. O sea, feíto. Pero este... Yo me traigo uno. Yo me traigo uno de 6x6. Yo me traigo uno de... Un pad de 12x12. O sea, a mí eso no me importa. Pero yo... Si voy a Hobby Love me traigo un papel. Si voy a... Joans. Bueno, en Joans ya casi no. Porque no los bajan de... No les ponen menos descuento. Entonces al 50% pues no me los traigo. Y aparte son papeles viejísimos. No he visto un papel nuevo. Y los que tienen nuevo los venden a precio original. Entonces pues no, no, no los traigo. Y ahorita de Michaels. Solamente los papeles esos que están de 5x5 dólares. Los que tienen esta etiqueta. Los que tienen esta etiqueta pues los puedes comprar en 5 dólares. Pero no, no sé. No, no, no me han gustado ahorita los papeles. Ahorita el que... Los últimos que he comprado fue este de Michaels. Ya lo vieron en mi video de compras. De octubre. Este fue el único papel que yo compré. Me gustó mucho. Hay otros dos papelitos de 6x6. Pero fueron de otoño. Entonces sí amo el papel. Muero por el papel. O sea, no sé. A mí digan de papel. Y yo soy de ahí. Entonces luego las chicas de ventas. O las de Facebook dicen. Ay, este papel lo tengo para la venta. Y yo, cómpralo porque está bonito. O, ¿sabes qué? Mira, sí tienen cierto pero. O les digo algo. Pero todos los papeles son bonitos. O los he visto. O digo, bueno, ¿cuál me llevo? Y escojo el más bonito. Y digo, pues me lo llevo para esto. Mentira. No los utilizo. O sea, tengo que ser realista. No los utilizo al 100% como otras chicas. Ahorita el que me estoy acabando. Y gracias al proyecto de Easy. Ahorita el que me estoy acabando definitivamente. Es el de Amy Tangerine Stitch. Sticker. No sé. Una cosa así. Después se los pongo por Instagram. Con ese pack he hecho tres proyectos. Sin mentirles. Hice uno para ensalada scrapera. Un álbum. El de Easy. Y ¿qué más he hecho? Ay, los poker letters. He hecho como tres poker letters con eso. Entonces no se acaba. Al principio pues estaba medio feito. Porque no encontraba cuál era la concordancia de negro con acuarelas y todo eso. Pero después le fui agarrando al modo. Y pues ya me lo estoy acabando. Y este es el último papel que yo compré. Este lo compré en Tuesday Morning. Porque fui a Tuesday Morning y me gustó mucho. Tiene 48 páginas. Vienen dorados con plateados. A lo mejor aquí no. Pero voy a hacer un video de compras para octubre. Para, sí, para octubre. Entonces pues viene más o menos. Y este me costó 5.99. Entonces yo solamente así me traigo el papel. Más caro yo no lo compro. O sea, no lo compro porque es... Están a veces hasta en 19 dólares. Y los de Grafi 45. Me parece que están igual a precio normal. Entonces yo esos papeles no los tengo. No me gustan. Pero bueno, vamos a terminar con la envidia. Bueno, este... Realmente pues no envidio materiales. Pues no, gracias a Dios me ha bendecido el estar en este país. No envidio nada de nadie. Lo único que sí envidio es este... El tiempo, la paciencia que tienen para hacer un álbum, la estructura, las medidas, la base. Que te queden bien alineados. Que no se ve el cartón. Que se vea bien el álbum. O sea, eso es lo que yo envidio. Que agarres un papel y digas, bueno... Este... Bordecil. Ah, no, pues estas hojitas las voy a poner en tal cosa. O... Estos bordecitos yo los voy a ocupar en tal lado. Y así sucesivamente, ¿no? Y... Por ejemplo... O que las tarjetitas las voy a ocupar en otra cosa. Eso es lo que yo envidio. O sea, el tener un poquito de razonamiento para decir... Yo voy a hacer el álbum así. Con este papel así. Y que me salga así. O sea, no tengo. Es lo que yo le envidio a todas. Porque... Hacen bonitos trabajos. Me gustan mucho los álbumes. Y yo quisiera hacer uno. Pero yo lo empiezo a hacer. Y ya le veo el pero. O sea... Ya no me queda bien. Ya me queda chueco. Ya me queda esto. O sea... Yo le veo el pero. Y mucha gente me dice... Es que te está quedando bien. Es que esto... O sea... Yo sé que practicando y todo eso. Pero... Eso es lo único que yo envidio. Este fue el tag de los siete pecados. Ojalá y les haya gustado. Espero que no se enojen conmigo. Porque estoy bien acumulativa. Y pues realmente... Este... Pues esta es una muestra. De que... Pues yo me planifico en mis gastos. Ya se los he mencionado. Este... Pues es otro tipo de compra acá. Estamos en otro país. Y pues... Bueno... Este... Me dio mucho gusto saludarlas. Espero que... No me regañen mucho. Espero verlas pronto. Y pues ya muy pronto va a ser el sorteo de los mil suscriptores. Ojalá y que pues... Ojalá y que pues va... Vamos a ver qué hacemos. Un proyecto... Pues quiero hacer un proyecto lindo. Y si tienen alguna idea o sugerencia para este canal. Va a ser bienvenido. Discúlpenme por la voz. Estoy un poquito enferma. Bye. Bye.